Música Pues hoy se lleva a cabo la conexión del caso para que en un solo debate se escuchen a las tres personas que han sido aprendidas, verdad? Dos que están en las cárceles públicas y uno que goza de arresto domiciliario, verdad? Entonces esperamos en Dios que se oigan y se escuchen en un solo debate y esperando en Dios y en los señores jueces a cargo de impartir justicia del departamento de Jutiapa que haya una justicia para que este caso no quede la impunidad y para que se respete la vida de las personas en el departamento de Jutiapa porque ya estamos cansados de mucha violencia en este departamento y ahora que estos asesinos han caído, que les caiga todo el peso de la ley ¿Quiénes son las personas a las que hoy se va a conectar con este caso? Pues al señor Carlos Donaldo Ramírez Peña y a Ángel Antonio Zúñiga Carrillo y a José Méndez Virula ¿Se habla de que ellos eran o eran policías? Pues estos no son policías, no hay ningún policía Parte de la estructura criminal tiene policías infiltrados de esta estructura criminal que opera en el departamento de Jutiapa ¿El crimen de su hijo sucedió durante una semana santa? Exactamente, ya ahorita el 2 de abril vamos a concluir con dos años sobre la muerte de mi hijo y esperando en Dios que haya una justicia pronta y cumplida como lo dice la ley ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Pues veníamos de terminar de comercializar y ahí a la altura del Pataste nos atacaron a balazos, tres individuos ¿Eran asaltantes o creer usted que era ataque directo? Pues hasta aquí no se lo puedo descifrar verdad porque, pero si eran tres personas ¿Su hijo cuántos años tenía? Tenía 12 años, 12 años ¿Usted qué pide a las autoridades del sistema judicial? Pues que se haga una ley cumplida para que estos criminales paguen lo que deben y así haiga respeto a la vida en el departamento de Jutiapa porque ha sido una gran ardua labor que ha ejercido la policía nacional civil para poder poner tras las rejas a estos criminales y tenemos pendiente una captura más, que primeramente Dios tiene que caer ¡Gracias!